Desayuno Yo desayuno Oye Rayo, ¿listo? Claro que sí Un desayunito estaría bien Ya está aquí la última vuelta y el Rayo McQueen tiene una enorme ventaja Ya la tiene en el bolsillo, que nadie se mueva, que ya se corona un nuevo campeón Sáquenle a vender a cuadros, que ya llegué ¡Oh no! McQueen reventó un neumático Hola compañero, eres un corredor Mierda en el cerebro Hola, ¿cómo estás señor Ray? Tienes más talento en una Porquería que otros autos en este basurero Y cuando entiendas eso, serás muy grande Sí, sí, sí Soy el Rayo McQueen ¡Cucha! ¡Yo! Y usted Nada quita el óxido también como ¡Yo! Queda reluciente Use rostis Y usted Lucirá como ¡Yo! 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 ¡Cut! ¡Blo! ¡Cut! ¡Blo! 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 Ah, ¿dónde estoy? ¿Quieres un break from the end? ¡Que quieras! ¡Eh! ¡No me golpees! ¡Malísimo! ¡Au! ¡Comunista! Oficial, dígame, camarada. ¿Cuánto tardará esto? Tengo que llegar a California pronto. ¿Abogado dónde está? Tú, yo, Sena, Pichicao. Si el procesado no tiene defensor, la corte le asignará uno. Solo debes quedarte ahí y dejarme echarte un... Eres sos. Ay, perdona. ¿Te asusté? ¡Atención! ¿Quién es el responsable de destrozar mi pueblo, sheriff? Quiero su capo en una bandeja. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que se pudra. No, ya sé. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que... Hasta que la cárcel... Sáquelo de aquí, sheriff. Ya me dejó ir. ¿Ya te dejó ir? Reaccionan todas. Causo sensaciones en la gente muy difíciles. Ay, ya. Voy a charlar con el juez. Doc, you look great this morning. No. ¿Has hecho algo diferente con... No. Come on, make this guy fix the road. The town needs this. No. No me hables en inglés. Por favor. Jamás aprendí a hablar ese estúpido idioma. Pero debo estar en California impresionando a Dailoco ahora. Si yo fuera tú dejaría de... Ver por no de demonios golas. E iniciaría ya. Engánchalo, Martín. Entendido. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Una pregunta para ti. ¿Dónde están tus manos? Hablo en serio. Amigos, este es el mejor vehículo que se ha creado. Un vehículo que se conduce por sí solo. La magia de la realidad conocida en este nuevo auto. Esto no es asfalto, hijo. Es tierra. Así que eres juez, doctor y corredor experto. Te lo pongo fácil. Si giras a la izquierda con fuerza, tú vas a ir a la izquierda. ¡Oh, claro! Tiene muchísima lógica. Gira a la derecha e irás a la derecha. ¡Sí! ¡Gracias! Gira a la derecha e irás a la derecha. ¡Gracias! ¡No! Compra una rueda y gratis te doy siete ruedas para mí. ¡Mono! No, mate. Tengo que dejar lista la calle y debo salir de aquí de inmediato. Está bien. Tú tal vez no sabrías lidiar con esto. Oye, oye. Tranquilízate, mate. ¿Qué cosas dices? Soy el Rayo McQueen. Yo desayuno. Mate, espera. No aprendí inglés. ¿Qué dijiste? ¡Vámonos! Ah, número uno. Ah, qué lindo está. ¡Hola, letritas! Yo entiendo que uno necesita relajarse, recargar la batería, pero... ¿Qué te hizo no querer regresar jamás? Me enamoré de esto. ¿Ahora qué tiene rojo? ¡Guayra! Letritas, el último en llegar con Flo paga. No lo sé. Mejor hay que recorrer el lugar. No. No. Te... ¡Chau! Go, 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 go. Gracias.